Club de Lucas Basket es una academia deportiva de la disciplina del baloncesto, quienes entrenan bajo las categorías en edades de 6 hasta 18 años de edad. Su sede de entrenamiento es la cancha del barrio Aguas Claras y entrenan de martes a viernes de 5 a 8 de la noche. Bueno, nuestro club inició desde hace ya tres años, un año antes de iniciar la pandemia, en pandemia también trabajamos y ahorita pues ya contamos con 70 alumnos en diferentes categorías desde los 6 años hasta los 18 años. Este club deportivo trabaja bajo el lema Juega, Recreate y Aprende. Una frase que los impulsa a entrenar con amor y pasión por esta disciplina. Bueno, nuestro lema de la escuela de Juega, Recreate y Aprende. Y la idea es que nosotros, todos nuestros ejercicios son basados en juego y que ellos aprendan por medio del juego, porque en realidad lo que necesitan es divertirse, aprendiendo a jugar. Y en medio del juego pues le vamos enseñando la técnica. Nuestra prioridad no es ser campeones, no es sacar campeones, sino buenas personas, que más adelante, obviamente con el continuo entrenamiento van a ser una excelente jugadora. Estos jóvenes deportistas se caracterizan por dar de sus mejores capacidades técnicas en los entrenamientos, virtud que los ha llevado a tener grandes rendimientos deportivos en las competencias que han disputado. Siempre están ahí para ayudarlo a uno cuando uno lo necesita y eso es lo que más me gusta de este equipo. Soy buena jugadora en pivot, en lanzamiento y en ataque. La dedicación que uno le pone y hasta la honestidad. Pues yo soy armadora y me gusta mucho entrenar aquí, porque es muy divertido y con los profesores también. Es actividad de grupal y podemos pasarnos la pelota a unos a otros siendo amigables de Natan Bresos. Este es muy bueno, organiza los partidos muy bien, es muy organizado, es súper excelente. Ellos son muy amables, ellos son como una familia, siempre jugamos con partidos y competencias, no nos salimos apurreados y somos como una familia. Puedo destacar mucho el compañerismo, la química de equipo, que somos un equipo unido y que nos destacamos mucho por ser compañeristas y siempre ayudarnos mutuamente. De lo que es club seguirá trabajando con sus dirigidos, con miras de preparación para su próxima competencia del campeonato regional que se disputará en la ciudad de Barranca Bermeja el próximo sábado 20 de mayo.